A mí me han pedido que hable de desigualdades norte-sur, pero voy a hablar de las tendencias en las desigualdades. Digo porque en general las charlas sobre desigualdades suelen ser bastante habituales y seguramente manejáis muchos datos. Supongo que muchos en el campo de la salud y fuera de ese campo. Yo creo que seleccionando, picando los temas que podrían ser más interesantes para hoy, para charlar, creo que podríamos concentrarnos en lo que son las tendencias, cómo ha evolucionado el esquema, el esquema que casi todo el mundo tiene en la cabeza, la forma de mirar las desigualdades norte-sur para ver hacia dónde van y qué cambios coyunturales o estructurales pueden sufrir en los próximos años y están sufriendo ya en la actualidad. Hay mucho ruido de fondo en el tema de las desigualdades norte-sur porque, como sabéis, las desigualdades responden también a privilegios y explotación. Entonces, en ese sentido, hay mucho interés de determinados actores por no presentar los datos de una forma... O sea, tú puedes presentar los datos de forma optimista o pesimista en función también de lo que crees que es bueno, de si es moralmente aceptable, de tu ideología política y si se defienden un tipo de ideas o de otras, y en ese sentido hay un ruido de fondo espectacular, ¿no? Por deciros, digamos, que alguien se podía preguntar hoy, con el proceso de globalización en los últimos 30 años, dicen los politólogos que tiene, en el año 70-71, con cambio de equivalencia entre el dólar y el oro, dicen que ahí la economía financiera se pone en marcha y los dispositivos tecnológicos permiten iniciar una nueva etapa que se llama la globalización. Se podría preguntar uno si las desigualdades han aumentado o han disminuido, ¿no? Tenemos compañeras y compañeros de países con unas desigualdades tal vez más visibles, ¿no? Que tal vez en Barcelona pongamos, ¿no? Sois de, por el acento, Colombia, ¿de dónde? Yo. Sí, de Colombia, pero ¿de dónde? De Boyacá. De Boyacá, Boyacá, no sé bien qué se traducía, sí. Eru. Eru, ¿de? De Lima. De Lima, ¿no? Yo sé de Rumanía. De Rumanía, ¿de dónde? De Bucaresti. Muy bien. Además, ¿una presidencia interesante? De Colombia y de Bucaramanga. De Bucaramanga. De Chile. De Chile. De Colombia. De Colombia. Muy bien. México. Muy bien. No me digan el país. Ya estamos aquí conociendo las ciudades. Uno se define mejor definiendo su ciudad que su país, ¿no? Ahí los catalanes lo tenemos bastante presente porque nos define España y a veces algunos no están muy cómodos con eso. Así que tendemos a definirnos con mejor calidad si decimos si somos de Barcelona o de un pueblo de alrededor de Barcelona. El problema es si eres de un pueblo alrededor de Barcelona nadie conoce. Bueno, dicho esto, esa es una pregunta, la de si la globalización ha comportado mayores desigualdades que han tratado de responder a algunos académicos. Entre ellos un profesor que es de esta universidad, que se llama Salai Martí, que ha sido uno de los más citados en temas de desarrollo a nivel internacional. Él defiende claramente una ideología que es la que ha venido siendo el pensamiento, digamos, dominante en los últimos 30 años, que sería algo así. Antes se le llamaban más bien ideología neoliberal, ahora le llaman capitalista más a secas, a defender las democracias de mercado, etc. Y de algún modo un académico que defiende esas ideas cuando esas ideas han tomado lugar en los cinco continentes, excepto algunos pequeños países que son díscolos y no han asumido esa forma de producir y distribuir la riqueza. La mayoría de los países del mundo han adoptado las democracias de mercado, pues de algún modo él señala en sus estudios que la globalización ha sacado de la pobreza a mucha gente en el mundo. En cambio, hay una cantidad de académicos o de personas, incluso fuera de la academia, en la cual me incluyo, que no, estamos diciendo que la globalización puede haber arrancado algunos de la pobreza, pero la gran mayoría, o sea, ha sido una gran fábrica de desigualdades y también de empobrecimiento, de contaminación, de falta de salud, a pesar de los logros tecnológicos que a priori estarían disponibles, sea en el campo de la alimentación, en el campo de la salud, en el campo de la vivienda, etc. Hay una discusión y cuando uno analiza por qué unos terminan concluyendo una cosa o la otra, se da cuenta en que la metodología que han utilizado, por un lado, y la ideología que ha cruzado esa metodología, les ha llevado a un lugar o a otro. Por ejemplo, Sally Martí afirma que la gran cantidad de indios y de chinos que han salido de la pobreza ha conllevado esa mejoría asociada a la globalización. Otros, los del otro lado, dicen que no es cierto, la forma de mirar no puede ser tomando medias aritméticas de la renta per cápita en país por país, sino mirando las distribuciones internas, cómo se han distanciado, cómo se han producido, viendo los chinos que hay de un tipo y del otro. Porque decir que dos personas se han comido un pollo cada una, cuando en realidad ha habido una que se ha comido dos pollos y la otra no se ha comido ningún pollo, es una mala forma de llegar a conclusiones. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es ver la distribución al interior de los países. Eso es lo que proponen los académicos y los que opinan que la globalización no ha sido, y por tanto que el sistema, no solamente la globalización, sino el sistema imperante, perdonaña que yo me voy moviendo, ha sido beneficioso. En todo caso, yo lo que os voy a proponer es cruzar tres campos. Un primer campo es situar algunos fenómenos nuevos, algunas tendencias en las desigualdades, más que hacer una descripción de las desigualdades que las podéis encontrar bastante más fácil. Y en segundo lugar, os voy a plantear algo que queda más dentro de mi especialidad, que va a ser básicamente introducir un poco este libro, que es un poco de despliega. Esto es como la ópera prima de un poco del colectivo donde trabajo, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, donde hemos querido hacer un análisis multifactorial, multidimensional e histórico de las relaciones entre el norte y el sur, en el que básicamente se dice que si comparamos la cooperación con lo que llamamos anticooperación, que son fenómenos paralelos que suceden por vías comerciales, de control migratorio, militares, ambientales, etc., la cooperación se queda en algo muy mínimo. Vamos a describir, cuando entremos en el tema, un poco más a qué nos referimos. Y finalmente, hay un aspecto que marca tendencias también, que es el hecho de cómo internamente organizamos nuestras sociedades. Para deciros de algún modo que si uno organiza las sociedades, para decirlo de forma polémica, si uno organiza la ciudad, el tipo de edificación, la cultura, la alimentación, como lo hacen Estados Unidos, que a priori es una manera de organizar, de desarrollarse, de algún modo terminará estando obligado a atacar un país a miles de kilómetros de distancia como Irak por su adicción, por ejemplo, en este caso energética. Uno no puede sostener un modelo determinado que esté, que sea dependiente, por ejemplo, a un modelo alimentario, a un modelo energético, a un modelo de consumo, de ingestión de minerales, sin meter la mano en el exterior y por tanto generar de algún modo desigualdades de algún modo. ¿Me explico? Es imposible, porque si tú consumes mucha microelectrónica, de algún modo tienes que encontrar coltán, que es la única aleación superconductora que no produce calor en tan poco espacio. Y eso no lo encontrarás ni en Girona, ni en Barcelona, ni en Tarragona. Tendrás que ir más allá de las fronteras y si los del Congo o los de los países productores como Colombia, que ahora sea subrayada también como fabricante de coltán, por ejemplo, no te lo quieren vender a buen precio, tú deberás molestarlos, sea por una vía fácil o sea por otra vía más dura, por ejemplo, mediante la financiación de un determinado régimen para que tome el poder y te venda estos materiales a un precio más barato. Eso es algo que forma parte de la historia entre uno y uno y uno. Bueno, esta parte no estoy seguro de poder llegar a ella. En todo caso, os quería subrayar algunas tendencias interesantes. Primero, si os vais a las declaraciones políticas en las grandes cumbres o, por ejemplo, os vais a los planes directores de la cooperación española, francesa, etcétera, en general, sitúan una pobreza fuerte, extrema en los países, digamos, subdesarrollados y establecen posibilidades de sacarlos de ese subdesarrollo con ayudas al exterior. Pero, por otro lado, invisibilizan completamente el hecho de que las causas de esa pobreza estén dentro de sus propias sociedades y, por tanto, no plantean erradicar ningún tipo de origen que tenga... O sea, por ejemplo, pongamos por caso, los problemas de Colombia, el conflicto colombiano estarían únicamente producidos por la tendencia de los colombianos a pelearse, para decirlo así de forma... ¿no? Para nada habría ninguna intervención o interferencia que procediera de Estados Unidos o de Europa o de otros poderes fácticos que están rodeando ese sistema, digamos, social. ¿No es cierto? Ese es el planteamiento general. Plantean una línea recta donde unos son desarrollados y otros tienen muchos problemas de tipos distintos, sean pobreza, sean conflictos ambientales, etcétera. Por lo cual se plantea la ayuda al desarrollo. Esa visión permea casi a todo el discurso oficial y a una buena parte de la opinión pública. Ahora bien, eso es cierto. Los que nos dedicamos a las desigualdades norte-sur porque queremos erradicarlas, claro, nos dedicamos a eso porque queremos cambiarlas también, ¿no? No simplemente por amor al tema, ¿no? Un amor universitario es el porque queremos ver cómo podríamos salir de ahí. Estamos viendo, por un lado, varios fenómenos nuevos que son, en primer lugar, no podemos describir el mundo como norte-sur geográfico, como primer mundo-tercer mundo, como países desarrollados, países subdesarrollados, porque esa es una forma de analizar que tiene muchos defectos. Primero, presupone una fe en que los países son entes redistributivos y que protegen a todos sus ciudadanos y, además, esconde, invisibiliza muchas de las desigualdades e incluso políticas y grupos privilegiados de grupos explotados y marginados y eso no nos hace ningún bien para cambiar esas realidades. De algún modo, entre ustedes, digamos, los que no son catalanes, para decir algo, y nosotros, los que somos catalanes, podemos decir que hay bien pocas diferencias. Aparte de que a nosotros nos guste más el pantumacate y a ustedes les gustan menos los frijoles, para decir algo, las diferencias, incluso culturales, son menores. Por ejemplo, ¿quién de aquí no conoce a Bruce Springsteen? ¿Quién no le gusta el fútbol? Eso aquí ya te diga un poquito más de cosas. En términos de patrones culturales, de usos y costumbres, de capacidad económica, de posibilidades de comprarse un auto, de ir a la universidad, de salud, formamos un homogéneo, unos cuantos del anterior norte geográfico y unos cuantos del sur geográfico que hacen ver cómo hay una difusión y una dispersión de ese norte, de ese sur que se daba como muy distinto. ¿No es cierto? De hecho, de ahí han empezado a surgir nuevas categorías que son más exactas y que se refieren, por ejemplo, al norte global. El norte global estaría formado por todos aquellos que son propietarios de los medios de producción o que tienen una alta capacidad de consumo y que se han venido homogeneizando en los últimos años, porque cada vez consumimos lo mismo en unos países y en los otros. Uno puede encontrar arepas en Barcelona y uno puede encontrar pantomáquete en Bucaramanga, ¿no? Para decir algo que es un poco difícil, pero cada vez más, ¿no? Los centros de las ciudades cada vez se parecen más en el norte global. Entonces, algunos empezaron a hablar de, como os decía, ese norte global que se difunde por todo el planeta y un sur global. Otros han hablado de clase consumidora mundial. Clase consumidora mundial es una forma de mirar al parecido de personas que vivimos en el mundo pero que tenemos una capacidad parecida de consumir. El Worldwatch Institute, que es el que un poco puso de moda este concepto, en el 2004, en su Informe sobre el Estado del Mundo, decía que había unos 1.400 millones de personas que tenían esa capacidad de consumo parecidas a la nuestra, ¿no? Si ibas en bicicleta era porque tú tenías tus principios ecológicos o porque te gustaba hacer deporte, pero tú tenías capacidad de comprarte un coche y, por tanto, te unía con toda una colectividad. 1.400 millones de los 6.000 que por esa época había. Ahora hay 7.000 millones de habitantes. Y el resto eran no consumidores. Eran la clase no consumidora mundial. Pero, cuidado, no eran personas muy contentas de consumir poco, digamos, sino eran más bien gente que quería, que pretendía entrar a la clase consumidora mundial, pujando por formar parte de esos 1.400 millones de habitantes. ¿No es cierto? Dos categorías distribuidas. Bueno, ¿eso cambia o no cambia las cosas? Por ejemplo, en términos de políticas de desarrollo, cuando te das cuenta que entre la India y la China sumadas existen personas con capacidad de consumo por valor de 700 millones de personas, te das cuenta que son más que los que hay en Europa, en la Unión Europea, ¿no? O sea, hay más ricos entre India y la China que en toda Europa, para decirlo de algún modo. Ricos, quiero decir, personas como nosotros, más y menos, ¿no? No sé, cada uno. ¿Hay algún rico por aquí? ¿O rica? No lo diría, este es lo que hacen los ricos. No lo dicen en su sueldo. Se esconden para que no les pedamos dinero. Bueno, sobre todo en Cataluña. En América Latina ya lo muestran más, ¿no? Son más de enseñar la riqueza. Aquí se esconden para que no les pedan dinero. En todo caso, si hay más ricos en China que en Europa, cuando ellos quieran negociar, por ejemplo, quien tiene que disminuir las emisiones de CO2, para decir algo, algún tema, no voy a aceptar que me vendan, que ellos son un país que per cápita emiten menos, ¿no? Porque a mí no me vale con rico y chino como con un Mercedes. Cuando yo no voy con un Mercedes, cuando yo no voy con un Mercedes, quiera, digamos, utilizar el crédito que le dan los chinos que viven en el campo y que viven fatal, ¿no? Como para él guardarse una serie de privilegios que en las negociaciones internacionales igual ya no me valen. ¿Me explico de algún modo? Quiero decir que si en China en realidad tenemos dos chinas, tenemos unos 700 millones de chinos con capacidad de consumo igual que nosotros y otra China por debajo apretando, aquí lo mejor que puedo hacer es ver esas dos chinas y no ver solamente una China. Y a la hora de negociar también, primero, es decir, la unidad, el sistema de referencia, esta donación no me sirve demasiado para arreglar ciertas problemáticas globales, por ejemplo, las desigualdades, por ejemplo, los refugiados ambientales, por ejemplo, la migración. Y en cambio me sirven más otros modelos, otras categorías de análisis, como lo de la clase consumidora mundial o como lo del sur y norte globales. ¿De acuerdo? Esa es una primera tendencia. Aquí tenemos, digamos, una historia de las tendencias. Esto lo podéis encontrar en otros sitios, en el libro, donde queráis. Entonces, cómo ha ido evolucionando un poco y quién utiliza y por qué determinadas categorías y no otras, ¿no? Vosotros, ¿qué formas tenéis para diferenciar a unos de otros? ¿Cómo llamáis a unos y cómo llamáis a los otros habitualmente? ¿Cómo llamáis a los países desarrollados y subdesarrollados? En el día de los otros. ¿Ustedes están en vías de desarrollo, los colombianos? O sea, se dice como para que no suene tan subdesarrollado, ¿no? Es como en vías de desarrollo, sí. ¿Pero qué? ¿Están en vías o no? Entonces, depende, ¿no? Hay unos que estarán en vías de subdesarrollado y otros en vías de desarrollo. Depende cómo definas el concepto de desarrollo. Es por rentas, es por salud y la esperanza de vida predisminuye. Pues igual, con mucha plata que tengas. Bueno, yo os quería plantear también algunas webs interesantes, tanto para que os proveáis de estadística cuando veáis distribuciones norte-sur, como para que podáis obtener también, digamos, mapas y instrumentos útiles para vuestras tesis doctorales, vuestras maestrías y vuestras... ¿vale? Yo igual, no sé si tenéis una web donde dejar los materiales, pero podríamos pasarlo para que no estéis tinta, ¿no? La mejor base de datos, digamos, mundial es el World Development Indicators, el Banco Mundial es este de aquí, tiene datos e interactivos. Antes te tenías que comprar un CD que valía 90 euros, ahora ya no, lo consigues directamente. Si quieres una perspectiva no de desarrollo económico, sino de desarrollo humano, tienes Naciones Unidas. Si quieres énfasis en las desigualdades, pues tienes este recurso muy pedagógico, etc. Bien, otro factor que está desorientando un poco al personal es el de la emergencia de otros polos capitalistas en el mundo que están convirtiendo el mundo de unipolar con prevalencia de Estados Unidos a un mundo más cercano a la multipolaridad. Ese cambio en la correlación de poder internacional también está generando muchas dificultades. Pongamos por caso, en el sector de la cooperación, que es el que yo más conozco junto al tema ambiental, cuando la India anunció que siendo el mayor receptor de ayuda internacional iba a instituir una agencia india de ayuda internacional para ayudar a terceros países con una cantidad de millones de dólares que la ponían en la misma altura que los grandes donantes mundiales, principalmente son europeos, todo el mundo se conmocionó, digamos, ¿cómo? O sea, ¿por qué la India, si es el principal receptor y tiene tantas necesidades, se pone a recoger dinero público para enviarlo a Rwanda? Eso hace pensar, hace mal pensar, o te explica la complejidad que hay detrás de la ayuda. Tal vez es que la ayuda tiene una funcionalidad geopolítica para el donante. Puede, por ejemplo, ayudarte a abrir mercados, puede ayudarte a dar una buena imagen, puede ayudarte a generar zonas de gobernanza pacífica en lugares donde tú tienes explotaciones mineras. Bueno, pues eso está ocurriendo y uno ahora se da cuenta que China está más presente en África que incluso los europeos en el sector de la ayuda y en América Latina no tanto, pero también le está sucediendo bastante. En Asia lo desconozco, pero de golpe Brasil se comporta como una potencia subimperial que condiciona también las políticas públicas de sus alrededores. Por ejemplo, los bolivianos, los paraguayos no pueden explicar su política interna si no es por interacción y reacción muchas veces a Brasil. Estas emergencias ponen sobre el tapete que tienes a países con mucha pobreza pero donantes porque en realidad son entes controlados sobre todo por la clase dirigente, por el norte global de sus países con esos intereses que tienen también empresariales o capitalistas o geopolíticos y que aunque tengan toda esa masa de gente a quien redistribuir, a quien dotar de servicios sanitarios, de vivienda, etc. prefieren acompañar con la excusa de la ayuda, que siempre legitima cualquier acción determinadas acciones que les beneficien a esos grupos de interés que controlan el país. Tenemos otro fenómeno y es que en los últimos 30 años los países no han sido capaces de controlar determinados fenómenos porque las fronteras no son algo fácil de manejar, es cierto. Sin embargo, vemos que en la medida que es más fácil viajar, que es más fácil comunicarse en tiempo real entre un lado y el otro del mundo, tenemos que las fronteras se están utilizando con sus limitaciones, pero también abriéndolas y cerrándolas o generando poros como si fueran membranas celulares, abriéndolas y cerrándolas según los intereses de grupos de intereses dominantes al interior de los países. Me explico. Ese fenómeno nos va a explicar cuestiones de escala como que algunos fenómenos relacionados con el desarrollo se produzcan, no puedas analizarlos desde la escala del Estado-Nación, sino que tengas que mirarlo a escala planetaria. O tengas que mirarlo a través de la interacción entre distintas escalas, local, regional, local, nacional, regional, mundial. Tengas que verlo en función, y tengas que elegir una buena escala para analizarlo bien. Y si tú quieres hacerte más lógica, pues encerrarlo, pero no sé si no. Eso en principio no es lo que querríamos desde este lado. En ese sentido, estamos viendo, por ejemplo, como sectores, como a veces los empresarios están por abrir las fronteras a los trabajadores, a trabajadores migrantes que se adhieran bien a la economía local. Son esos conciertos que se realizan entre gobiernos como el de César Cosí, o el de Zapatero, o el de Rajoy, va a ser más sobre todo eso. Y a las clases bajas que ven peligrar sus puestos de trabajo, que ven la competencia en la gente que viene a buscar trabajo del exterior, y que se convierten casi en los defensores de las fronteras. Son los que toman a veces posturas más nacionalistas desde el punto de vista de derechas, porque creen que están perdiendo ciertos privilegios que les confiere el haber nacido, el haber sido, digamos, inseminados en una determinada latitud, ¿no es cierto? Pero las fronteras, en definitiva, ¿cómo se utilizan? Se utilizan según los intereses de grupos de interés que se configuran al interior de los estados, que pueden controlar algunas cosas, como por ejemplo la circulación de las personas, los contienen, si somos de la clase consumidora mundial no tenemos ningún problema, incluso si eres colombiano, te ponen tantas trabas, tantas trabas, al final lo consigues, ¿no? Lo consigues, te ponen muchas trabas siendo colombiano, yo lo conozco esto. Si eres europeo, no. En Estados Unidos alguna vez te ponían trabas siendo, pero si tú eres un trabajador bajo, no tienes capacidad de consumo, ahí te ponen todas las trabas, ¿no? Entonces eso hay que ver que responde bastante a grupos de interés. Finalmente, la crisis también, la crisis en el norte, la crisis en Europa, está poniendo también, se está traduciendo también en una crisis de los donantes y eso, en términos de desigualdades, bueno, puede tener algo que ver porque deberíamos preguntarnos cómo va a repercutir la crisis del norte teniendo en cuenta que es donante, que es comprador, que es del comercio internacional y una serie de puntos sobre los países del sur, ¿no? Lo que sí que estamos apreciando es que todos van a ir rebajando esos presupuestos para cooperación. Eso sí, la cooperación fuera importante, como veremos, la cooperación no es tan importante, es más importante de otros fenómenos y podremos analizarlos. Bien, cuando uno... sabemos que las desigualdades suelen estar bastante escondidas, ¿no? Cuando yo estaba en Managua y el Papa de Roma tenía que ir a una plaza, recuerdo cómo limpiaban todo, expulsaban a los pobres de ahí para que el Papa no viera la pobreza, que era sucio, ¿no? Pero incluso en Barcelona, yo no sé, los que no sois de Barcelona, pero no sé si habéis ido a los barrios pobres de Barcelona. Un fin de semana en lugar de ir a un museo y os recomiendo que os vayáis a un barrio pobre, ¿no? De Barcelona. Alguno vivirá, digamos, en un barrio pobre, pero en general, iros. Porque no están en medio y no se ven. Están siempre en la periferia y hay que ir expresamente, ¿no? Y no te los ponen ahí para que los veas, te los ponen más alejados. Y entonces es bueno para ver que hay desigualdades, porque si no, simplemente te crees que en Barcelona, pues esta cosa entre la Xample, la Gracia y el Cascatí, con rollos así, y si os me veis por aquí todavía ves una Barcelona más artificial y te vuelves, digamos, pensando que Barcelona es así, ¿no? Como cuando Salai Martí se va a un país del sur y se va a un hotel de 5 estrellas, él termina viendo un país, una Uganda, pues por ejemplo, bastante distinta de la real, ¿no? En todo caso, las desigualdades, norte-sur, están ahí y lo que uno experimenta cuando viaja al sur, tengo tendencia el verano a ir a visitar basureros, a ir a visitar lugares más periféricos, me interesa, y entonces he coleccionado unas cuantas fotos, esto es Repsol, hay esto de Repsol, esto es Ecuador, donde está Repsol, ¿no? Y donde Repsol produce este tipo de cosas que tienen que ver con muchos de los problemas de salud que tienen, por ejemplo, los compañeros peruanos, los compañeros amazónicos en general, que siempre han habitado estas zonas, también tienen este tipo de problemas, como por ejemplo la deforestación, hay una persona que su hijo murió, digamos, sin que se aprecie que ellos son consumidores de petróleo, pero estaban en medio, esto es también relacionado con el modelo energético del norte, tiene que ver con las plantaciones masivas de palma africana para biocombustibles o para alimentación o para cosméticos, esto es también Ecuador, esto es la palma africana, este es un pobre señor que no, el único que no quiso vender y ha sido rodeado por grandes empresarios ecuatorianos que están en ese mismo contexto que los compradores europeos, jugando para que este señor desaparezca lo que molesta, no deja crecer el PIB, no deja plantar palma africana, ¿no es cierto?, este señor resistía pero estaba bastante jodido a punto de abandonar, de tirar la capital de la empresa. En todo caso, cuando tú eres un ciudadano tomado al azar y vives en el mundo, lo más probable es que seas del sur, lo más probable es que seas pobre y lo más probable es que lo que sientas no es nada de ayudar al desarrollo, sino es que sientas una serie de interferencias integradas en formas diversas, por ejemplo, que si tú eres campesino veas oscilar el precio de lo que tú vendes al mercado de forma extraña, ¿no? Dicen que está controlada por brokers que viven en la ciudad de Chicago y que negocian y que invierten en fondos futuros sobre los productos, pero tú no comprendes eso porque no has podido ir a la escuela y entonces sientes que el precio sube y se dispara y que hay veces que no ganas nada y que no puedes ir a la universidad, no puedes consumir un carro, no puedes tener servicios públicos de salud.